¿Qué es la celebración del Día de la Química? Que lo hacemos aquí en Zaragoza y bueno, pues estamos muy agradecidos de poderlo realizar aquí. Reivindicando el papel de la química tan importante en la sociedad, en esta revolución a la que asistimos. Sí, efectivamente la química es una de las partes de la ciencia básica que contribuye al desarrollo de todos los sectores industriales estratégicos, el químico, el farmacéutico, el energético y por supuesto contribuye también a tener cada día un mejor medioambiente y preservarlo para garantizar todos los recursos para las generaciones futuras. Eso da un reto, hacer una química más sostenible, que los procesos industriales sean más sostenibles, es lo que exige el cambio climático ahora mismo. En eso se trabaja hoy en día cada vez más, hay una gran intensificación de los procesos industriales para hacerlos cada vez más respetuosos con el medioambiente. También estamos trabajando muchísimo en ese concepto de economía circular, en el cual a partir de él todos los residuos generados en los distintos procesos industriales se convierten en materias primas para obtener otros productos de alto valor añadido que puedan ser útiles para la sociedad. Y luego un tercer concepto que yo creo que también es muy importante, que es el de simbiosis industrial, en el cual hay una mayor relación entre los diferentes procesos industriales para precisamente poder llevar a cabo todos estos conceptos. Bueno, la Universidad de Zaragoza acoge esta celebración con mucho gusto y sobre todo en este edificio que fue Facultad de Medicina y Ciencias hasta mitad del siglo XX y que por lo tanto es un edificio emblemático donde la química tuvo mucho que ver. No hay que olvidar que Zaragoza desde mitad del siglo XIX es una de las ciudades españolas de la química. Desde Bruno Solano, Zaragoza fue una ciudad donde la importancia del desarrollo de la química ha sido esencial. En ese sentido, nuestra Facultad de Ciencias, que nunca se ha separado, siempre ha tenido todas las ramas de ciencias juntas, ha tenido la suerte de contar con una sección de químicas muy competitiva desde el punto de vista no solo de la formación ni de la investigación, sino también de la transferencia a la sociedad. Como ha dicho el portavoz, la química está llamada a jugar un papel esencial en el desarrollo de estas nuevas tecnologías basadas en la economía circular y la bioeconomía, donde efectivamente cambiaremos el paradigma de materias primas y cambiaremos el paradigma de residuos. Y hay que decir que esto no se puede hacer sin la ciencia de la materia, porque la ciencia que se ocupa de la materia es la química. Por lo tanto, todos los nuevos materiales y la reutilización de esos materiales que ahora aparecen como residuos no se podrá hacer si no contamos con la química y con los químicos y las químicas, que los químicos son personas, no son esto de químicas, traducción, dice que los químicos son los residuos, no, son residuos químicos o productos químicos y los químicos en este país, en nuestro idioma, son personas. Sin contar con estas personas que se desarrollan, trabajan en esta ciencia básica, desde luego el futuro más sostenible no será posible. Bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy y vamos a celebrar un buen día de la química.